Música 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 Chicos les cuento que acabo de llegar a Berlín Y esto está una locura Estoy super feliz, les voy a mostrar Esta ciudad, algunas cositas de acá Y bueno, ya veremos Cómo lo va Bueno aquí nos dejo el metro Es como el quinto piso del centro Comercial Ya estamos bajando Y vamos a buscar como Donde tomar el Siguiente metro que nos lleve A nuestro hotel Y de paso Mira como es todo por acá Hay muchas tiendas Está super Transitado el centro comercial Y en la estación Como tal Veo que hay gente Que se baja para otras partes Y toma otros metros No en la ciudad Sino como intermunicipales Por decirlo así La estación la verdad Es sorprendente Y es como muy fácil De andar en círculos Y perderte un poco Es como mi primera impresión Chicos hola Bueno como dice el título De este video Hoy les vengo a hablar Sobre la estación de tren De Berlín Esta estación La verdad Si vienen acá Van a quedar sorprendidos Esto es una locura Es la estación Es la estación más moderna De toda Europa Se considera la más sofisticada Y la más grande De toda Europa Con eso les cuento Que se van a sorprender Van a quedar encantados Con este lugar Se demoraron Aproximadamente Diez años Para construirla Tuvieron muchos problemas Los arquitectos Por el tipo De arquitectura Que iban a utilizar Para esta estación De tren Normalmente Las estaciones De los trenes En Europa Son estaciones Muy viejas Y se caracterizan Por ser Pues como muy Emblemáticas Como muy antiguas Esta es todo Lo contrario Esta es una estación De tren Totalmente Modernizada Incluso Puedo decir Que es de lo más moderno Que puedo ver En la ciudad Porque es una ciudad Muy antigua Con mucha historia Aquí en Berlín Esta Esta estación Se le conoce Como la catedral De la época moderna Así la conocen Muchos Muchas personas O la bautizaron Como tal Tiene cinco pisos Tiene pisos Subterráneos Y pisos Pues como tal Arriba El metro Funciona en dos De esos pisos Y los otros tres Son para comercio Ya que Al mismo tiempo Es un centro comercial Es como Una locura ¿Por qué? Porque tú estás Comprando en la tienda Y tú vas viendo Cómo pasan los trenes Por los lados Entonces es como Muy chévere De ver Muy exótico Y lo otro Es que este centro comercial Tiene Setenta mil metros cuadrados Entonces es siempre Bastante grande Normalmente Por el día Por día Le llegan Mil quinientas Pers Eh no Perdón Le llegan aproximadamente Lo que son Mil quinientos trenes Por día Un aproximado Pueden ser más Pueden ser menos Y le llegan En viajeros Más de veinticinco mil Personas Eh interconecta Lo que son Los trenes Eh Que vienen de otros Países Y los trenes Que trabajan Dentro de la ciudad Que nosotros Llamaríamos metros Entonces tenemos Como la línea de metro Conectada con la línea De los trenes Que vienen de afuera Eh Este es Esta estación De metro Se pensó Como Como un lugar Para acoplar O para tener Lo que es Toda la parte De negocio Y al mismo tiempo El área De reencuentro Y comercio De De todas las personas Que quieren venir Acá A Alemania O que están de paso Para otros países Ya que está Ubicada Estratégicamente En Europa La idea La idea Principal De esta estación Desde tren Era Interconectar La Europa Occidental Con la Europa Oriental Entonces Por esta estación Todos los días Vamos a ver Que transitan Trenes Que van para Para Las partes más lejanas De Alemania Para Amsterdam Para Francia Para todas partes Entonces Eso fue lo que pasó Con esta estación De tren La verdad Me pareció Un muy buen Método De transporte Yo venía Desde Holanda Hasta Alemania Y me demoré Literal Dos horas y media Para una distancia Que siempre Es bastante Considerada Lo vi Como mucho más Factible Que tomar un avión Porque en la vida Me hubiera tocado Estar allá Dos horas antes Blablabla Gastar más tiempo Y me demoraba Mucho más De donde yo estaba Entonces Bueno Les quería Compartir un poco De De cómo es El centro comercial Y la estación De tren Más Moderna Y más Característica De aquí De Europa Que está En la ciudad De Berlín Espero les guste Mucho este video Que disfruten Mucho Y ya saben Mi nombre es Alexander Gómez Estamos por aquí Viéndonos Un fuerte abrazo Y Chao Chao Éxitos Adiós Adiós